Se cumplió un año de la bienvenida al mundo del espectáculo de Camila Holmes. Ah, bien. Un año ya. ¿Un año recién? Un año. Sí, un año ya o recién, como quieras verlo. Estaría empezando a caminar, ¿viste? Claro. Así que ya está. ¿Qué no va a entrar a ver bailando? Yo pensé que ya llevaba como un año. Como un año, como... Como un año. Un año. Mucho salgo, quise decir. Está resfriado. Igual hizo un montón para un año, ¿eh? Sí, hizo un montón. Por eso parece más. Claro. Exacto. Y entonces... Se adaptó al mundo y sabe responder, ¿viste? Ahora, ¿viste qué? No se va de las notas. No se va de las notas, responde y hasta tuitea. Ah, brava. El otro día fue brava, tuiteó. Ah, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese en Casa Cavia que se escapó? Sí. Ahora aprendió. Ahora ya reconoció novio, ya está en otra etapa. Me gusta cómo respondió ese tuit, así como más aguerrida. A una que le ponía, ¿viste? A ver con quién salía y qué sé yo. Y le puso que te iba a preguntar a vos. A vos. A ver qué decía. Está una buena... Por eso aprendió. Sí. Al año... Le costó un año, pero aprendió a responder Camila Jons. Miren. Ah. Bueno, Cami, hace un año conocías los medios un poco más de cerca, ¿puede ser? Así es. Acá mismo. Así es. Acá mismo fue mi primera sorpresa de cámara. Me estaba maquillando, nunca me lo voy a olvidar. Y me vino así una cámara como esta y fue como que me quedé sin aire. Ahora que pasó un año y mirás para atrás, ¿cómo estás? La verdad que, nada, como más acostumbrada me siento, respecto del año pasado, muy contenta de todo lo que pasé. Fue un año duro de muchos altibajos. Pero, nada, creo que saqué lo mejor, lo más positivo de todo lo negativo que me fue pasando y estoy, en parte, siento un poco de orgullo por eso. Definiste tu futuro. Vas a estar finalmente en el bailando. Voy a estar en el bailando, sí. Voy a vivir esa experiencia. Me terminaron de convencer. Así que, muy contenta y preparándome para eso. ¿Hubo como un ida y vuelta o solamente unida de parte de Moria que tuiteó? No sé si te enteraste, ¿habiste algo? Lo vi, pero no me voy a meter en eso. Menos con Moria Casano. O sea, se merece todo el respeto. Así que, no, no me voy a meter en eso. ¿En algún momento vos, como que, no sé si dijiste, como que el programa era grasa o diste a entender algo de eso? No. Digo, ella entendió por ese lado. Me gusta que me lo hayas preguntado porque jamás, jamás, jamás salió de mi boca esa palabra para un programa que encima me está dando la posibilidad de trabajar. O sea, no lo diría para nadie y menos para algo así, para un programa que me está queriendo dar trabajo. Lo que sí tuiteaste vos y no borraste fue un apoyo a Cami Mayán por todo lo vivido también. Otra cosa que voy a aclarar, buenas preguntas, no tengo Twitter. Ah, ok. La cuenta que me mandan muchísimos mensajes diciéndolo no es mi cuenta, es una cuenta fake. Así que, nada, por favor, no den bola de esos comentarios porque no soy yo la que los escribe. No tengo Twitter. Lo último ya te dejamos. ¿Gritaste el gol ayer de José, sí? Sí, lo grité. ¿Cómo estás con José? Bien, muy bien. ¿De a poquito, no sé, van afianzando? Sí, estamos muy bien, estoy muy contenta. ¿De haber partido o todavía no? No. No, chicos, estoy muy bien, eso es lo importante. Mirá, no, pero escuchen bien la diferencia, cómo cambió todo en un año, porque en este mismo evento, el año pasado nos pintó la cara, que salió con la criatura, ¿se acuerdan? Sí, claro, sí. Con la nena, la frena. ¡Nada! Bueno, pero va al bailando también. No, mirá con la planquilla. No, porque creció. Planqueó a un novio el fin de semana. José Sosa, 37 años. Es muy fachero, le dicen el principito. Chicos, le gusta de la planta y ha sido muy buen jugador, jugó en buenos lugares. En Bayern Múnich, en Alemán, en Europa. Y aclaración. Esperen, porque estamos haciendo la presentación formal de José Sosa, a ver, podemos verlo a José. A verlo a José. Principito Sosa. El pincha, a ver, Gonzalo de Tarchocho, entonces. Esa foto, Flor, es la que subió Cami Múnich para confirmar el romance, lo subió a su cuenta de Instagram. Tiene 37 años. Sabiste que ya lo encontraste, un chico sin tatuarse, ¿viste? Son tatuajes. Muy futbolistas, muy look, son como todos seriados. Tiene dos hijas, igual que Cami. Ah, sí, también. Familia asamblada. Estudiantes de la plata. Ay, mirá, tiene una chicha cruza no sé con qué. Hermoso. Igual llama la atención, a mí me llamó la atención, que José no haya compartido la foto de Cami Múnich. No le debe dar bola a la foto. Bueno, no, no, no. Hoy vi su Instagram. Se quema. Y lo veía como muy activo. De hecho, sobre todo de fútbol. ¿Y dónde vive en Citibel, José? No, vive en el mismo edificio que ella. En Puerto Madero. En Madero. Se llama la cueva de Cami. Pero yo podría vivir muy bien, Flor. Yo podría vivir en Citibel. Te tengo, yo tengo mucho la plata. Y el viernes, y el viernes, que ganó Estudiante, hizo un gol, y el primer gol, o sea que le da su suerte, Cami. No, no se mantuvo, se mantuvo bastante frío. No, y es re loco porque justo él en la cancha, con mi marido de estudiantes, ¿quién te preguntó? Mirá, el dato. Claro, él y yo también. Me dijo que en la cancha más o menos juega como en el mismo lugar que Rodrigo de Paul. Digo, ¿qué loco pongo en la vida, no? Uno tiene un patrón. Claro, es como una cosa que se va buscando. Los que entienden dicen que ha hecho más dinero que de Paul, ¿no? ¿Puede ser? Ah, sí. Porque parece que jugó muy bueno. Jugó mucho tiempo en Europa. En Bayern Múnich, como de Michele. Sí, en varios lugares. Bueno, pero digo, ahí hizo mucho dinero, dicen que ahí hizo buena guita. Yo todavía no lo conoce la familia. Y me dijeron, si ella está contenta, nosotros también. Chicos, yo salí con este chico. ¿Sabés que es un datazo que no me parece que tenga hijos? Pará. Porque ya los dos, porque saben... Ya está, porque Virgo es clave. Yo salí con este chico, no salí de amor. ¿Cómo saliste? Una no, pará, porque ahora lo estoy mirando. No me di cuenta. Porque Paul tiene mucha amiga, Vido. Sí, ¿sabés con quién? Con Mika Gili, la ex de Luciano Pereira. Mirá. Una vez, no, una vez fuimos todos a comer. ¿Con quién? Con Mika Gili. ¿Viste la del libro? ¿Cómo es Mika? Mika, Mika. Ah, yo digo, otra. No, pero esa también se anota en todo, ¿eh? Sí, divina. No, pero pará, es un chico muy amoroso. De hecho, compartimos una mesa en Presidente Bar con este pibe. Es muy copado. Me gusta para acá. Vos sos famosero. Vos sos, te gustan muchos. Qué lindo. No, pero me di cuenta recién que lo vi. Él es amigo de toda la vida. Vos sos, te gustas solo con famosos. Pará, ¿cómo era? No, en presión muy amoroso, muy simpático. Hablamos siempre de sus hijos. Mirá, de hecho, acá tiene muchas fotos de los nenes. Tiene una casa en Puerto Madero, viene un departamento en Puerto Madero. Re tranquilo. Esa noche no es que se quería levantar a todo el mundo, ¿viste? Que los futbolistas, por lo general, se quieren levantar a todas. Estaba muy tranquilo, muy amoroso. Una aclaración interesante. Y una aclaración interesante que hizo Camila en la nota, porque yo había hecho un comentario sobre un tuit de ella, que no tiene Twitter, entonces. O sea, que ese comentario que le había contestado una usuaria con mucho humor no era ella. Y a Moria le tiene pánico. No, me había gustado. Bueno, mejor.